Para ti con amor ¡Combia! Con mi fracancia Que solo es falla a ti Y me hace tanto daño Es duro sofritarlo Que difícil es vivir sin ti En el humbra de mi habitación De tantas veces Hicimos el amor Estás sufriendo mi corazón Estás sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo no sé ni qué pensar Que así te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Que difícil es vivir sin ti Esta soledad Me está matando ¿Qué difícil es vivir sin ti? Reconozco que eres parte ya de mí Ya no sé ni qué pensar Que así te debo perdonar Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Y este es el sabor de la cumbia 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 Ya no volverá No remedias nada con llorar Al contrario, venda su dolor Esta vez perdiste corazón Olvida ese amor Ya no volverá Es mejor dejar que se vaya Por más a mil recientas No remedias nada con llorar Al contrario, venda su dolor Esta vez perdiste corazón Esta vez perdiste corazón Olvida ese amor No volverá No remedias nada con llorar Al contrario, venda su dolor Esta vez perdiste corazón Olvida ese amor Ya no volverá Ya no volverá Ya no volverá Y seguimos bailando Adipación Fragancia No sé bien No sé bien si yo de ti me he enamorado No comprendo si por ti estoy feliz Llegaste tú en mi momento desesperado Llegaste tú cuando en mis sueños yo te buscaba Hoy pienso en ti Hoy pienso en ti Mi amor Te necesito Como luz Es tu mirada Como miel Tus dulces labios Simplemente originales Simplemente originales Fragancia tropical Y no volverá En mi amor Y no volverá Y no volverá Y no volverá Es tu mirada Como miel Tus dulces labios Hoy pienso en ti Hoy pienso en ti Hoy pienso en ti Mi amor Te necesito Como luz Es tu mirada Como miel Como miel Tus dulces labios Uuuh jamin Ángelo Joaquira Y Juan Estudios Hoy pienso en ti, mi amor te necesito Como luces tu mirada, como miel tus dulces labios Hoy pienso en ti, mi amor te necesito Como luces tu mirada, como miel tus dulces labios Simplemente, en tu corazón, cuña romántica Radio La Caribeña, si suena Radio La Caribeña, si suena